Él me ha mostrado de lo que es cantarle al mundo y cantarle ahora a él. Así que vamos a iniciar un concierto padrísimo dedicado al Rey de Reyes. Adelante muchachos. Me alegraré y cantaré al Señor porque han llegado las bodas del Cordero de Dios. Me alegraré y cantaré al Señor porque han llegado las bodas del Cordero de Dios. Y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, lino limpio y resplandecente para recibir al Rey. Y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, lino limpio y resplandecente para recibir al Rey. Cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder. Cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder. ¡Vamos! 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 ¡Lora Rey de Reyes!